¿Se oye el tambor? Yo lo escucho bien bajito. Ahí, entonces tengo que... ¿Y la voz? La voz se te escucha maravillosa. Yo casi no... Ay, justo no te puedo escuchar lo que me dijiste. O sea, oigo pero como... ¿La voz se te escucha maravillosa? Sí, la voz maravillosa. El tambor muy bajito. Ya. Gracias, linda. Voy a poner entonces el micrófono más... El tambor más cerca del micrófono. Ouch. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Ahí se escucha? Ahí yo la escucho. Ay, qué bueno. Gracias. Buermenita. Quería preguntar, ¿cómo se escucha esta frecuencia? A ver si no distorsiona. ¿Tú o yo? Yo. Lindo. ¿Suena bien? Suena bien, suena perfecto. Yo también iba a abrir con eso. Ah, sí. Yo voy a hacer un cantico con esto, pero quería saber si no distorsionaba. No, está bien. Estamos en vivo. Vamos a mutear los micros. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí, perfecto. Tenemos que meter... Vamos a esperar que se conecten más. Gustavo, bienvenidos a todos mis hermanos que están conectándose aquí. Hoy día va a ser una noche muy especial, porque las personas que están aquí, es más allá de que son mis amigos, son mis hermanos. Y es una cosa linda compartir, no solo la palabra, sino también el rezo, sino también el canto y la historia de cada uno de ellos. Y bienvenido a todos los que están conectados en este momento. Este es el canal del Qatari Center de Perú, de la ruta de la ruta de Amazon. Estamos aquí, con los bienvenido. Estamos aquí conversando con hermosos hermanos. Y me dicen, me dicen, me dicen hermosas hermosas. que compartan de su corazón. Y para mí es realmente un privilegio estar en esta noche porque siento que no solo estoy con mis amigos, siento que también estoy con mis hermanos. Tenemos un programa cada cinco días que vamos a compartir. Los músicos bellos y increíbles en esta hermosa oración durante toda esta cuarentena que estamos teniendo en nuestras casas, para conectar, para orar, para reconectar, para recordar sobre por qué es lo que sucedió. Solo para recordar también que porque estamos en este proceso que nos ayuda a recordar y por qué estamos haciendo esta cuarentena muy introspectiva, que es muy valioso a las cosas que también nos hemos olvidado, ¿no? De reconectar en nuestra esencia y dentro de nosotros mismos. Voy a invitar a mis hermanos a compartir esta mañana, esta tarde en algunos países y esta noche a conectar desde lo más sagrado, desde el corazón, desde la conexión perfecta con el universo, con nuestra madre tierra. Quiero apenas cerrar los ojos con todo el corazón y sentir la conexión perfecta con el universo, y nuestra tierra madre en esta manera quiero invitar a mi hermosa y hermosa gracias María para abrir este círculo con su hermosa oración con su hermosa voz gracias a todos por estar aquí gracias María mi hermosa y hermosa invito a que閉zcan sus ojos y le pido a que 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 le aho wakantank, aho jakumchas, aho mamatita, 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 haitaini, aho gran espiritu. It is with great reverence, with honor, ambly and with respect, that I'd like to pay my respects and invoke the guardians of the four directions. I ask for your assistance, I ask for your blessings, I ask for your protection. Gracias, 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 gracias. It is with great reverence, with honor, with respect. I'd like to express my gratitude in a new book. Upon the animal kingdom. Hermanos, hermanas sagradas, I ask for your assistance, for your guidance and for your medicine. Gracias, gracias. It is with great reverence, with honor, with respect. I'd like to express my gratitude. But I'd like to express my gratitude, and I'd like to express my gratitude, and I'd like to express my gratitude, and I'd like to invoke upon the mineral kingdom, with tales presiones, I ask for your assistance, I ask for your assistance, I ask for your protection, I ask for your blessings and for your guidance. Where's my gratitude? Where's my gratitude, and I ask for your blessings? Where's my gratitude? Medicina, 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 medicina. I'd like to expand on my gratitude, and I ask for your work? That's a great opportunity. I want to expand on my gratitude. I ask for your breath if you're willing to share my gratitude, and I ask for your attention. I ask the importance of doing this. I ask for your passions. I ask for your attention to the same wonders. nada me disperse, nada me disperse, nada me disperse, God leads the way, all night at night, after all her arms, you'll never be done. I pray with you, I plant the seed, and I water the seed, of coherence, of integrity, of patience, of peace, of understanding, of compassion. And I remember that I am a servant of the Great Spirit and the Great Man. I serve with the outmost respect, with love, humbly and with compassion. I pay my respects with every heartbeat of mine, with every pride I take, with every footstep. I promise to hold the same person in one hand. I promise to hold the same person in one hand. I'll pass the same person in one hand and let me see for it. I'm not gonna go through the next step of my heart. And I'll see you in the next step. I will go through the next step. y 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 Amén. It is in these moments. It is on this great global ceremony, that we anchor our prayers, that we call upon our our highest expressions and lightest expressions of our soul this is when we are called to anchor the warrior with him to fight the revolution with love with kindness the breath of life this is what we remember or ourselves out of ourselves we become clear channels and we bring for our life with you it is on these moments right now that I will never forget and I will always always remember that God dwells within me and that I dwell within mother, 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 God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your love, for your heart. Thank you, hermano. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I want to give the door like this. Thank you. That the door open your heart to my brother Jesus Hidalgo. I want to open and knock the door of the heart and beautiful voice of my brother Jesus Hidalgo. amado hello everyone i'm so happy to be here very comfortable with my family with my brothers and sisters gracia yna herbert and a lot of friends right now watching feeling this transmission thank you a thank you for the new family new friends around the world i feel uh the 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 big challenge is currently a big challenge it's not coming is here and this is the moment to do the right thing this is the moment to embrace the ancient knowledge is the space to embrace our emotions our thoughts our judgments afraids and just feel and connect our mind with our heart and walk the path in trust in in conditional loss i want to say thank you great spirit for my life for my life for your life our life thank you great spirit for this opportunity to leave this moment this big change maybe years ago was a dream was illusion wow you you can imagine imagine and this kind of situation is 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 happen is happen and our path the whole medicine the whole instruction from our masters is right now makes sense makes sense it's a preparation for this moment i want to say thank you for this new day thank you for this meeting technology technology is sacred and share with with my family my sisters my brother it's a miracle and i'm so grateful for this kind of miracle for this opportunity today right now you Gracias. Agradeciendo a la tierrita que tanto nos da. Te voy a cantar, Pachamamita, te quiero ofrendar, un canto de paz, semilla de amor. Danzando hasta el cielo. Te voy a cantar, un canto de paz. Agradeciendo a la tierrita. ¿Dónde puedo ser? Un niño y un sabio abuelito. Presente y ayer. Te quiero ofrendar, humo de copal. Agüita Florida, recito de altar. 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 estás con todos esos álbumes de medicina que tienes primero cuenta de la gente de donde eres porque creo que muchos no saben jesús i would like to make some questions and how you arrived to the medicine music where are you from how are you and how you arrived to this point of many albums and singles and music of amazing composition that you have jesus really i'm grateful that you're here with us and praying with us gracias jesus por estar rezando con nosotros y quererte conocer un poquito más de quién eres y cómo llegaste por estos caminos i love you medicoini thank you so much i'm from venezuela and my medicine is my family and the sword is mi mamá y mi papá mi fuente my mother and my father my creators a lot of time i in my in my songs all the time i make a honor for my mamá my papá mi padre mi madre my mamá my mamá puedes hablar un poco de castellano e inglés jesus para entender a los espacios no me pero me pero me pero me gustó my mamá my mamá my mamá my papá puedes hablar puedes hablar puedes hablar en los dos idiomas un poco para para que la gente hispana también te entienda un poco no algunos que no hablan inglés bueno esto estoy intentando entenderme yo mismo esa es la idea al final la fuente es mi mamá y mi papá i i i think that when you starting a process of deep deep healing inside you the the first step is the the healing with our relations and the first step is mom and dad mom and dad in this point starting the the way in this point starting the way y lo sabemos cierto gracias cierto molleneis cierto herbert que sabemos lo importante que es estar en 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 alineación con eso con ese punto que es esencial honrar a nuestros padres amar a nuestros padres respetar a nuestros padres para realmente nosotros poder hablar nosotros poder transmitir con 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 hechos contundentes reales el camino o o o o o herramientas de sanación para los demás entonces es una responsabilidad entonces mi medicina es mi familia desde allí i starting in 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 the in the in the in the in the music movement with my dad is my 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 mentor my master eh is it's it's a very important people in in my life he teach me everything and i make a honor all the time para mi padre enrique i make a honor for my mom she all the time eh sustain it sustain it my path my way my dreams gracias mamá gracias mamá gracias papá gracias all the time in my heart from my heart gracias the in this in 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 this moment starting en ese momento comienza my trans trans transmutation se puede decir gracias transformation transformation pero también es una transmutación ah también transmutation creo que se llama todo con action solo ponle action ya está ok gracias a todo amigation si en ese momento comienza mi transformación mi transmutación y fue una preparación para lo que vino mucho después la llegada de la medicina a mi vida allí terminó todo de de implosionar dentro de mí así boom mi corazón mi mente mis ideas mi energía y bueno en eso estoy ahora yo creo que apenas estoy comenzando así que con todo mi amor por ahí voy y como llegaste a Estados Unidos dice how you arrive to United State this is where you're living this is donde estás viviendo en Miami ya Miami I was a I was a a pop artist in Venezuela and I I I I come to I come to United States and follow my dreams my dream was wow I wanna make a contract with Emilio Estefan I I I I I go for my dreams I go to make a a a pop star was incredible because I I studying in the in the in the a music pop a a mainstream with a big company and one day the 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 madre ayahuasca told me hola I'm here I wanna meet you okay I make like like this and this day change everything that that's it yeah 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 hasta ahí ahí es donde te diste cuenta que el pop no era tuyo y te dedicaste a aprender a desaprender sí pero el el pop también es una escuela de donde todo lo que aprendí fue una escuela fue una preparación para lo que hago ahora así que le agradezco a todo a las músicas a las canciones románticas a las canciones de desamor a las canciones de me corto las venas a las canciones de que me voy a morir sin ti a las canciones de que si tú no estás ya no tengo vida le le agradezco mucho a todas las canciones que escuché en mi adolescencia a todo el rock a todo el punk a todo el bossanova el flamenco el merengue la salsa la bachata al joropo al folclor a toda la música latinoamericana le agradezco mucho a todas las rancheras donde se toma tequila agradezco todo 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 lo agradezco lo puedo apreciar lo puedo abrazar con todo mi corazón porque son y forjaron la base de lo que ahora estoy sintiendo y viviendo en este momento de mi vida sin embargo eso no quiere decir que mañana no esté sintiendo otras cosas porque todo el tiempo nos estamos transformando todo el tiempo estamos cambiando y agradezco mucho el transformarme agradezco mucho el cambiar todos los días en que antes que algo era muy importante para mí y que me gustaba mucho ya hoy no tiene a lo mejor la importancia o la preponderancia en mi camino entonces ¿sabes qué? sí a lo mejor me gusta estar sintiendo que cada vez puedo vivir con menos puedo tener menos cosas puedo prescindir de un montón de cosas me encanta sentirme así y ya y soltar fluir yo creo que eso es en este momento algo que es muy importante soltar y fluir los nuevos tiempos que están planteados dicen oye afloja papi afloja mami suelta y fluye que hay un montón de vainas por resolver por ahí voy amado mío qué lindo Jesús extrañas a tu país honestamente no no extraño el país físico y el estar allá y todo eso y ya no hablo de extrañar fíjate que ya esa palabra no me resuena a lo mejor me gusta más como lo dicen los brasileros tengo un poco de saudade saudade es una cierta nostalgia llena de un poco de poesía de romanticismo tengo un poco de saudade de mi país saudade de los momentos tiernos los momentos donde viví toda mi adolescencia donde lo viví todo donde lo probé todo donde hice de todo lo que me dio la gana y hoy en día es así como que wow qué tiernos recuerdos me encantan tengo un poco de saudade pero hasta ahí la verdad es que en este momento después de 23 24 años viviendo afuera realmente me siento preparado para vivir en cualquier parte del mundo entiendo este it means how you say the saudades in portuguese you mean that you just have breathe remember of your childhood no in your youngest when you were growing with all these flavors but it means that you can't you 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 can able to live whatever you want this is the meaning that you are the resumen that you are talking about no el resumen de que puedes vivir en cualquier lado es muy bonito sentirse completo no sentirse completo y sentir que puedes hacer tu casa en cualquier parte del mundo no it's beautiful when you feel complete when you are one that you can be able to go around the world make your home whatever you are no so beautiful thank you Jesús gracias 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 hermano por tu canción por tu por tu rezo por tu música realmente es una gran inspiración no solamente para mí y creo que para mucha gente que te que te sigue en redes y cuál ha sido tu última composición y si nos puedes compartir compartir esa música what was the last composition that you have if you can share with people with your fans with people in facebook that we are connected right now we are in connected live en facebook estamos conectados en facebook en vivo también hay muchísima gente conectadísima hay más más que en el zoom porque el zoom para para nuestros amigos también pero el facebook está pum cuéntame sí estamos en facebook en vivo ye 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 tú sabes que tengo varias canciones están allí ya listas pero honestamente estoy como buscando mi cuaderno y no lo encuentro así que ya nos puedes compartir un poco también tus álbumes y todos cuántos álbumes has hecho y más o menos qué diferencia ha habido entre álbum y álbum y nos compartes una musiquita más por favor sí claro 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 sabes que cómo se escucha el tamborcito bien súper así está sonando mi corazón la verdad es que me siento tan tan feliz de estar aquí de ver sus caritas tan bellos oigan este efecto que se hace aquí lo sienten o no lo sienten o no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I want to make a honor for the Native American from the United States. The Red Road was my initial path here with brothers from the Navajo tribes. The Apache tribe, too. And Mexica tribe. And the Red Road make a beautiful point of inflection in my heart, in my soul. And because it's incredible because I'm from Venezuela, but I never had a deep relation with the tribe of my country. And the life put me in the United States. And my first contact was with them and learn with them and feel the ancestral knowledge with them. And I'm so grateful. I'm so grateful for this opportunity. And the son, what I, son, is a chance to say thank you. To say thank you, Mother Earth. Gracias, 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 amado, gracias, amadas, gracias a todos los presentes. Gracias, 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 gracias. Estoy muy feliz, estoy muy feliz, muy feliz. Y ahora me voy a, en nombre de todos ustedes, a compartir una medicinita linda de allá, que viene de Colombia, del Putumayo colombiano. Es una medicinita que aprendí a respetar, a valorar de mis hermanos, la tribu de los Huitoto. Y es el Mambe y el Ambil. El Ambil es una medicina hecha de puro tabaco. Y es la medicina de la palabra dulce, la medicina que porta, pues, de alguna forma, la energía masculina. Y el Mambe es medicina que porta la energía femenina. Y es la mamacoca, la mamacoca, la hoja de coca sagrada en polvo. Entonces, se hace una mixtura con ese par de medicinas, con el tabaco y la coca. Se pone en la boca, el tabaco en forma de pasta y la coca en polvo, un poquito. Y luego se pone aquí a un lado de tu cachetito, de tu mejilla. Y ahí comienzas a mambear. Así que yo, mientras ahora todos ustedes comparten su palabra y sus cantos, yo voy a mambear con el permiso de todos ustedes. Un beso para todos. Gracias, hermano, por tu reyes y por tu canto. Gracias, hermano. Muchas gracias a Jesús Hidalgo. Un placer, amor. Jesús Hidalgo. Un placer. Aquí en esta hermosa reunión. Porque en esta manera, yo envié la roja y la roja. ¿Dónde está mi hermosa hermosa? ¿Dónde está mi hermosa hermosa? Moyenay. ¿Dónde está Moyenay? Pero por mientras, Jesús puede decir, dale otro cantito hasta que Moyenay aparezca. ¿Dónde está mi hermosa 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 hermosa? ¿Dónde está hablando de mí? De ti siempre, mi amor, pero estoy hablando en este momento de A Gracia. Ah, de Gracia, por supuesto. Gracias. Nos encantaría escuchar un cantito más tuyo, por favor. Hasta que Moyenay se acomode y esté listo para compartirnos un poquito. Y también cuéntanos un poquito de ti, ¿no? Queremos saber más de ti. De eso se trata también este círculo. Es muy agradable escuchar tu background y dónde eres, y cómo estás llegando a la medicina, a las oraciones, a los hermosos momentos en el que estás. Y para nosotros es muy importante conocerte. No solo la oración, pero quiero conocerte, la espíritu y la hermosa hermosa hermosa. A lot de personas quieren conocerte. Bienvenido, hermanita. Lindo escucharte siempre. Este de desmutear. Aquí vamos. Un ratito te desmuteamos acá. ¿Puedes escucharme ahora? Sí. Ahora sí quieres. Aco, hermanito. Thank you. Thank you for having me here. It's always a honor to do anything next to you. A really big teacher on my path and in my life. I have so much respect for you, Herbert. So thank you so much. And for you, Jesusito, hermano. So my name is Gracia Maguilla. I am from Peru. I'm Herbert. I arrived to the prayer at a very young age through my grandmother, who was a woman of prayer. She was a very powerful healer. Her life, everything revolved around prayer. And my life, everything revolved around my grandmother. So as long as I can remember, I started praying the rosary with her when I was like six years old and learning so much, so much from her. Then, of course, life happened. And I did tour. And I started my unconscious living, which was part of my journey. And then I arrived to the medicine a few years back. However, when I arrived to the medicine, it was in Miami, which was going against everything that I ever thought. I thought if the medicine would ever call me, I'm going to do it the right way. I'm going to go to the jungle in Peru. And, you know, I was sitting at the altar at a mansion in Miami. And it was perfect. It was just the way that it should be. At my second ceremony, I met Jesus, Jesus Hidalgo. And I was captivated by his medicine and by his music. And today, I devote my life, I devote everything in me to the mother of all medicines, to ayahuasca in particular. So I hold much respect for all kingdoms and for all of these beautiful teachers. And so, with that saying, I will share a song that I learned actually through Herbert. I'm going to share with you guys this beautiful Icaro, powerful Icaro, called Sunerai. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 Aush, 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 aush. Gracias, gracias, gracias. De esa forma, pasamos la serpiente ahora de Katari para nuestra hermanita Mouyenei. Espérate un ratito, vamos a... vamos Mouyenei. Gracias, hermana. Hola, hola. Saludos grandes a toda la gente. Hola Herbert, hola María. Gracias. Hola Jesús, Jesucito, hola a toda la gente que está ahora mismo viendo este live. ¿Vas a tener... Grace, ¿nos puedes traducir? Sí, claro. Gracias. Para poder hacerlo en dos idiomas. Good morning for all the people, good night for all the people, good afternoon for all the people. I don't speak English because I speak a musical language, universal language, a soul language. I'm Mouyenei from Chile and Mexico, only speak Spanish. Yeah, Jesus, yeah, Jesus. Bueno, gracias por esta invitación, mi gente. Mi nombre es Mouyenei Valdés. I live in Mexico, pero nací en Chile. ¿Quién va a traducir? Y Mouyenei, our sister, YNAi, is introducing herself and welcoming you. She is originally from Chile, but she is currently in Mexico. She speaks a universal language of love. Y gracias por la invitación, querido Herbert. Estoy aquí, lista para cantar. Con la boca llena de coquita. De refinadito de coquita. ¡Ajú! Así bien fuerte. Salud. Que cante ahora mismo. Voy. Por favor, me avisan si se oye el tambor. Bien. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Despacito viene y va nuestra danza a comenzar Floresciendo entre el vuelo de los pajaros Semillita ya creció con la fuerza de su voz para dar los Los frutos para sus hermanos, va avanzando el recordar, el camino a marcar, para compartir su danza infinita. Junajo no recordar, el silencio abrazar, para encontrar la razón del corazón. Unidos para danzar, esta noche a trabajar, en la danza de la vida y sus colores. Los colores a mirar con el ojo del amor, mariposa, colibrí de las naciones, naturalecita llena de colores. Naturalecita llena de colores. Naturalecita llena de colores. Naturalecita llena de colores. Chaltumay, gran espíritu. Chaltumay, Pachamama. Cucuy Cucuy Gracias Moinei Agradecerte Por tu canto, por tu rezo Por tu palabra Por tu cultura Tu tradición Me gustaría Y me gustaría conocer Un poquito de tu trayectoria Musical y medicinal Que has hecho El transcurso De este camino Me gustaría saber Más sobre tu humanidad Moinei ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo fue tu camino? Al llegar al momento Que tú eres ahora mismo El momento que estás aquí Vamos a Vamos a conversar Por pedacitos para que nuestra hermana Grace Nuestra hermana Grace Pueda traducirnos Gracias Gracias Bueno Yo comencé Hace 24 años En el año 1996 A hacer música Y hace 17 años Comencé Seriamente En el camino de la medicina Pero en serio Porque de pequeña También estaba Pero no lo sabía Entonces She's always been She's always been She's always been On this path Since she was Very, very young But the commitment Started 17 years Ago Y bueno Yo nací en Chile Mi padre Viene de una familia Alemana Y mi madre Viene de una familia Chilena Con ancestros Africanos Her mother Is from Chile And her father Is from Germany Germany Entonces Mi abuela Era indígena Y yo Soy el resultado De toda esa sangre De blanco Indio Negro Mestizo Chileno Ajo Her grandmother Was an indigenous Woman And she Boyene Is a result Of all of these Beautiful Merging Of different Cultures In different Parts of the world Y bueno Llevo 24 años En la música 17 años Bueno este año Son 18 años Ya alcancé Mi mayoría De edad En el camino De la medicina So Actually This year Is going to be 18 years And she's Very proud That she should To have This commitment To the To the To the To the To the To our Master Teachers Mojenei Mojenei Parece que se Corta un poco La línea De nuestra Hermana Mojenei I think The internet Con Hola Mojenei Está O se nos Perdió Por ahí Bueno vamos a Seguir Estamos hablando Con Mojenei Este Hijo Hijo Aló Bueno Agradecer este A A Mojenei Que está Compartiendo Un poco De De su vida De su Trayectoria Musical Esa trayectoria Que Mojenei Nos está Compartiendo Pues lo Trae De sus Ancestros De su Familia Y de su Raíz Medicinal Ella viene De Chile Nos Explicabas No And We Were Talking With Mojenei And She Is Coming With A Mix Of Indigenous People With Germán Blood And The Beautiful Part That She Is Doing With Her Indigenous Blood So Beautiful To Have Her In This Meeting But I Think The Connection Gone From Her From Her Side Bueno Vamos A Esperar Un Ratito Por Mientras Voy A Compartirles Un Poquito De Mi Música Para Mis Hermanitos Que Están Que Están Conectados Y Hasta Que Mi Hermana Se Vaya Conectando Vaya Vaya Just want to share a beautiful music that I was walking around the Amazon rainforest and I was meeting many indigenous people, a different culture, some way to use the sacred plants. But one particular indigenous community that I found were the Yawanawa indigenous. Well, I want to share a little bit, so that our sister Moyenay is going to connect again. It seems to be cut out of her connection. In the past of my journey, I've been looking at different indigenous communities that work with their medicinal plants. And in one of them, I found a very happy, very musical culture, very dance, the body, the movement. These are the indigenous Yawanawa indigenous. And, well, I want to share a song that invites people to dance, to celebrate, that invites people to connect with the most sacred of them. I'm going to sing a song from the Yawanawa indigenous community, inviting the people to dance, to celebrate. Thank you very much, folks. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 interior, yo le digo mi cabeza, pero pues es todo un universo y ahí quedan sonando sonando con las letras, las melodías entonces quería compartir eso, que la mayoría de los cantos que yo interpreto son cantos originales que se puede llamar de esa manera vamos a traducir gracias María también por estar traduciendo para nosotros gracias so our sister would like to share some more of her of her medicine and she's also letting us know and sharing with us that most of the music that she shares all of it actually are her original compositions and however more than a composition what is happening is that she becomes a channel and she's receiving all of this information and this specific frequency from the universe and then it gets translated into these lyrics and these beautiful melodies so with that say we're ready we're ready thank you y pero bueno también quiero decir y explicar que desde la visión de mi corazón nada es de nadie o sea son composiciones propias para explicar que han llegado a través de mí sin embargo son melodías y tejidos que no me pertenecen sino que le pertenecen a toda la humanidad porque cuando un cantor acepta el reto de compartirse es compartirse no hay medias tintas no hay no hay palabra chica no hay asterisco al final del contrato es te compartes te abres y en esa apertura es donde llega el regalo y en esa apertura es donde el regalo se comparte y en ese de compartirse ya no te pertenece sino que nos pertenece e incluso ni siquiera existe la pertenencia somos eso que cantamos a close sister so beautiful so Molinae was telling us that though she was saying that this is her original composition so this is her songs that's not really what she means by this she's receiving all of these messages from a higher source and once she anchors it within herself and she knows it does not belong to her but it's meant to share with all of you with humanity and therefore it's also yours and it belongs to you as much as it belongs to her so it is for everybody thank you my name bueno el día de hoy es el cumpleaños de mi padre que honro profundamente su presencia en mi vida y pues quiero dedicar mi parte del concierto a este ser tan hermoso tan ejemplar que que tuve la suerte de tener un maestro ascendido como padre y estoy muy agradecida de su presencia de su recuerdo de su sangre y todo lo que soy se lo debo a él también hola sister today es Moyeneh's father's birthday and I think he's turning 69 years old Moyeneh wants to dedicate these next prayers and songs to him to honor him to honor his life to celebrate him and she considers her father to be an ascended master that has been guiding her throughout all of her journey of life thank you esta canción esta la 50% de un canto noquebana o noquecui de tribu de brasil y el otro 50% es una letra que yo hice en homenaje a la medicina 50% de esta next prayer que ella va a compartir con nosotros es de una tribe de brasil noquecana y noquebu and the other 50% it is noquebana and the other natuquina and and the other 50% is how it comes from her to honor the medicines thank you should capa is listen yes perfect oh rr yyyy yyyy yy yyyy 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 yyin No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. La última para despedirme? Por favor. Esta canción es para mi papito. Para mi papito, Raúl. Pero lo más bonito es que, pues, como todo es circular, en algún momento siempre nos tenemos que encontrar con nuestro pasado y con nuestro presente. Entonces, la medicina es esta espiral. Déjanos traducir. A vos, a usted. So, she's going to dedicate one more song, and before she leaves us, she wants to share that this medicine, this music, it belongs, and it is through the medicine. And it is through the medicine, through this journey, through this spiral, journey of life, the journey of the medicine, that at some point we all have to face our past again. And it is where we also like to unite and face each other again. Thank you. Thank you. Camino de las almas 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 Tu cantito has de sembrar, tu cantito has de sembrar. Con tus plumas abre el aire, vamos todos a volar. Infinitas latitudes avanzando hacia la mar, avanzando hacia la mar. Caminito verdadero, muéstrame tu cantar. Susurrando en el tiempo, eco de tu claridad, eco de tu claridad. Poesía de la tierra que ha crecido en nuestro pecho. Que sostiene el corazón para cumplir la misión. De ser fuego encendido, que alimenta nuestra voz. De ser el fuego encendido, que alimenta nuestra voz. Caminito, Caminito, Caminito. Caminito, Caminito. Caminito, Caminito. Y tus ancestros que viven en ti. Bueno, thank you Moyeney por this beautiful prayer and music. Everybody can hear her music in Moyeney.com, Moyeney.com, the web that you have, no? And everybody can check it out more about her music. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for this meeting also. Now, I want to share a little bit about my path and my music also. Bueno, también quiero compartir un poquito de mi música, de mi caminito. Bueno, pues nosotros venimos de la selva, de la selva bien adentro, en la selva alta de Tarapoto. Nosotros somos ya mestizos quechuas y machuticanqui, machuticanqui. Pues nosotros hablamos quechua españolizado ya. Pero mis abuelos han hablado quechua muy tradicional. Soy la quinta generación de los hombres que han caminado con su medicina. Pues I'm the fifth generation of medicine men in the Amazon rainforest, in the jungle. And we are keeping this beautiful project, Qatari Center, with my beautiful family and the beautiful team that we have. And the beautiful organizer around the world. And I want to say thank you very much to all my organizers around the world who make it possible the concert, the festival, the ceremonies and everything. Y quiero agradecer a todos los organizadores que han hecho todo esto posible, que el camino se abra y que se abran las fronteras y los rezos y las transformaciones y todo lo que ha venido sucediendo con nuestra música. Y quiero agradecer a todos los conciertos, las charlas y dar este espacio sagrado para que también mis hermanos que yo amo y que yo quiera mucho puedan compartir su camino, su trabajo, su rezo. Porque no es Gerber, no es Jesús, no es Moinei, es todo a rezo que involucra lo sagrado y lo aprendido que lleva dentro de nuestro trabajo y de nuestro caminar. Y quiero agradecer a María Grace, que está siempre ahí con su corazón grande, incondicional, también compartiendo su música. Mi hermano Jesús Hidalgo, mi hermana Moinei y a todos los hermanos que están aquí. Y muchas gracias a todas estas hermosas personas que vienen a abrir el camino, a la presencia, a organizar, a venir a transformar, a beber la medicina, a purgar, a ir al baño, a transformar, a ricar, a danse, y a disfrutar el proceso, las ceremonias, las transformaciones. Estoy tan agradecido a cada momento que el camino que estamos haciendo es un montón de entrenamiento, un montón de estrellas, un montón de guerra y compasión. Y todo el trabajo que se hace es para simplemente hacia adentro, encontrar nuestro corazón y nuestra compasión primero para nosotros mismos y poder transformar todo esto en nuestra vida diaria. Como decía mi hermano Jesús, honrar a nuestra familia, a nuestros padres que son la base fundamental de nuestra existencia. Pues tu honrar a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a mi mamá, a mi papá, decía Jesús. Como decía Jesús, mi mamá, ¿no? Jesús. A mi mamá, a mi papá, dice Jesús. Suena bien. Y mi mamá, también con su canto lindo. Gracias, hermana, ¿no? Gracias con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto por todos los cantos que haces. Muy hermoso. A mi hermana Grace, esa hermanita. Lo que amo de Grace es una mujer súper incondicional y esa incondicionalidad le lleva a la profundidad de lo que es tu camino y tu trabajo. Y eso admiro mucho, ¿no? Así públicamente te digo que lo que estás rezando y lo que estás haciendo incondicionalmente, compartiendo todo lo que estás compartiendo ahora es muy, muy grato. Y encontrar gente muy abierta de compartir todo esto, ¿no? Sin mezquinar, simplemente de abrir este rezo, no solo para mí, no solo para Jesús, no solamente para ti, sino para la gente y para lo que realmente es este camino que es el servicio, ¿no? Cuanto más somos serviciales, nuestro ego se pierde y se va donde no tiene que existir eso, ¿no? I'm so grateful to Grace, to be very clear, ¿no? Without unconditional love, unconditional sharing, and always there for us, and always praying. This is why she's in the beautiful deep process inside the heart, sharing their love. And so grateful to meet these beautiful people here around and all these beautiful people who are making it possible. And so, gracias, oh, my brother, Jesús, hey, gracias, es la palabra más hermosa, ¿no? Que puede existir y para, y para alegrarnos un poquito, vamos a cantar un poquito. Y las aguitas tan cristalinas del Puccio. Y las aguitas tan cristalinas del Puccio Y las aguitas tan cristalinas del Puccio. Aguitas tan cristalinas del Puccio. Y en las noches de luna llena, y en las noches de luna llena, ayahuasquita tomaremos para curar tu cuerpo. Y en las noches de luna llena, ayahuasquita tomaremos para curar tu cuerpo. Y cantemos, bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría, dándole gracias a la tierra que nos cura con sus medicinales. Y cantemos, bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría, dándole gracias a la tierra que nos cura con sus medicinas. Y cantemos, bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría. Y en las noches de luna llena, y en las noches de luna llena, ayahuasquita tomaremos para curar tu cuerpo. Y en las noches de luna llena, ayahuasquita tomaremos para curar tu cuerpo. Y cantemos, bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría, dándole gracias a la tierra que nos cura con sus medicinas. Y cantemos, bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría, dándole gracias a la tierra que nos cura con sus medicinas. Y cantemos, 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 bailemos con alegría, cantemos, bailemos con alegría, dándole gracias a la tierra que nos cura con sus medicinas. ¡Gracias! 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 No los escucho, vamos! ¡Gracias! Medicina tan profunda, tan profunda, va curando y almacitar, 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 vamos otra vez. Va curando y mentecita, mentecita, va curando y corazones, corazones, va curando y corazones, corazones. ¡Vaila, baila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Vaila! ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, ch Corporation! ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, ch Ms. ¡Vamos, chiselita! ¡Vamos, chiselita! ¡Yeehuu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hermanitos! ¡Lindo celebrar con ustedes! Solo y pura alegría que es nuestra medicina para nuestro corazón. Just a joyfulness and love for our hearts. Thank you, thank you as beautiful people. Gracias, Alejandrita, que estás por aquí. Gracias, Grace, hermanita, por Torrecito. Gracias, Martín. Hermanita, linda. Cristina también, Giselle, hermanita. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. A todos mis hermanos, thank you very much. And all those beautiful people who are here praying with us. Thank you. Jesusito, hermano, querido. Ah, so grateful. My heart is open. We can go in peace. We can go in love. We can go sleep in our humble beds. But somebody want to say something else. ¿Alguien quiere agradecer y despedir a este hermoso círculo? Giselle o Grace, por favor. Bueno, ya que me nombraste. Oh, ¿también estás? Sí, bienvenida. Bueno, lo voy a decir en inglés y en español. I just want to say thank you to all of you on this particular ceremony of music and prayer are very, very dear to me. It's my, you know, I feel like I'm really in my family. Just being here with all of you with, you know, Herbie. Jesús, Gracia, mi hermana, del alma. Ustedes son para mí de lo más cercano que tengo. En comunidad, en música y medicina. Y han sido medicina para mí hoy. You've been medicine for me today. I'm in the process of a very deep, big move out of a house that I grew up in. Been here for 25 years and it's a lot to move and it's also emotional. But having you accompany me today with your prayers and your medicine music has helped me. To enjoy the process a little bit more. Así que les agradezco por siempre tenerme en corazón. Con mucho amor y apoyo. All of you support me so much in my life, in my prayers and in music. And in this new way of sharing music with streaming, live streaming. Not easy. But together we are all learning and supporting each other. So I'm so grateful. Thank you for sharing medicine today. Thank you, Gracia, for your prayers. Mojenei, wow. Tu voz, tus rezos son... Gracias. Me llenan mucho el corazón. Te quiero mucho, hermana. Espero poder tener más tiempo contigo pronto. Ajo. 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 Gracias, María, por favor. Ajo hermanitos. My beloved brothers. My beloved sisters. Earth companions. Hello travelers. We have to put light. You have to put love. In everything. That you think. In everything. That you speak. That you feel. And in everything. That you do. Don't forget. Brothers and sisters. That we all came. To share. This beautiful mission. The mission of the greatest awakening. That earth have ever seen. And it is such a honor. To share this space. And this moment in time. With each and every one of you. My fellow travelers. My light warriors. My medicine woman. And my medicine man. I honor you. I see you. Because I honor me. And I see me. Ajo hermanitos. Ajo. Ajo. Quería pedir un permiso. Para despedirme. Con un canto de gratitud. Por favor. Un resumen. Voy a resumirlo. Y decirle a todas las hermanitas presentes. Que gracias por sus flores que me han tirado. Pues las mismas para ustedes. Esperando que este momento pase. En lo el tiempo que tenga que pasar. Pero cuando pase. Pues. Seguir fortaleciendo la red. Infinita. Y universal. Que ya somos. Hermanas y hermanos. Cantores. Del mundo. De la medicina. Y de todos los mundos. Chaltumay. Vamos con este canto de despedida. Es un canto de gratitud a la madre tierra. Madrecita poderosa. Soñuke. Marfu. Madre tierra. Toda. Tor U. Tor- Tor- Gracias por tus alimentos, por tus ríos y tus valles, naturales a salvaje, por la vida, iriririrí. Naturales a salvaje, por la vida, iriririrí. Generosa creación con tus cerros y tus valles, con tus flores y salares, con tu mundo mineral. Con tus flores y salares, con tu mundo mineral. Madrecita poderosa, vestidita de agua viva, agradezco medicina, curación del corazón. Agradezco medicina, curación del corazón. Gracias Pacha, gracias mamá, la energía que se une, para darnos el código, nuestra casa y nuestro hogar. He de honrar toda la vida, tu presencia madrecita. Cuidando y respetando, lo precioso y templo, y sí. Cuidando y respetando, lo precioso y templo, y sí. Madrecita poderosa, soy tu hija que te canta, para regalarte flores, flores desde el corazón. Para regalarte flores, flores desde el corazón. Para regalarte flores, flores desde el corazón. Más puedo compartir en una felicidad plena, mi corazón, suficiente power para continuar. Gracias, amados, amadas, lo llevo siempre en mi corazón. Gracias. 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 Un cantito. ¡Aquiere, papi! A pedido al público, ya son 2,450 en Facebook que te están mirando. No, son más de 5,489 que te están mirando, Jesús. No, no, no me asuste, Herbert. La presión, la presión. No, no, no hagas eso, por favor. No hagas eso. ¿Qué quieres que haga, hermano? Están aquí en el Facebook. Esta es una canción que habla, y que canta, y que dice, y que siente. Este regalo maravilloso que nos brinda nuestro padre y madre, creador y creadora de todo lo que existe en toda la existencia. Y es el regalo de volver a comenzar. Siempre, siempre, bajo cualquier circunstancia. Pase lo que pase, estemos donde estemos. Siempre, siempre nos podemos volver a reinventar. Siempre tenemos ese regalo maravilloso. En inglés, en inglés, en inglés. Oye, papi. Y Kirisi. Con todo mi amor, para todos ustedes. With all the love. ¿Se escucha bien el ukelele? Sí. Quiero volver a comenzar, como cuando todo comenzó. Sin bien ni mal, libre de nuevo. Aspirar a lo más alto y abrazarlo todo. Aspirar a lo más alto y abrazarlo todo. Aspirar a lo más alto y abrazarlo todo. Quiero volver a comenzar y volver a la fuente del amor Que me enseñe a amar en la pureza. Y mirarte a los ojos y disfrutarlo todo. Y mirarte a los ojos y disfrutarlo todo. Donde haya odio reina el amor. Donde haya incuria sana el perdón. Y que en la duda nazca la fe. Y que en lo oscuro brille la luz. Padre cielo pachamama. Quiero otra oportunidad. Para cantarle a la vida. Y juntitos recordar. Dignificar las palabras. Y volverlas a crear. Dar gracias a los ancestros. Y con nuestros hijos. Ser la mar. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y al universo, gracias a mi madre y mi padre que me lo han dado todo, gracias a mi madre y mi padre que me lo han dado todo. Donde haya odio, venga el amor, donde haya oscuria, sane el perdón y que en la duda nazca la fe y que en lo oscuro brille la luz. Padre cielo, pacha mamá, quiero otra oportunidad para cantarte a la vida y juntitos recordar, dignificar las palabras y volverlas a crear. Dar gracias a los ancestros y con nuestros hijos. Ser la madre. Oh, 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 oh. Ser la madre. Oh, 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 oh. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano, amado! ¡Lindo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, hermana querida! ¡Gracias! ¡Gracias, María! ¡Un beso para ti! ¡Moyenei, mi negra linda! ¡Eliciones! ¡Giselita! ¡Todos los que están presentes acá! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Pura alegría! ¡Pura alegría! ¡No me asustes, chicos! ¡Pura alegría! ¡Bastante gente conectada en vivo! ¡Están compartiendo con nosotros estos momentos a toda la gente del mundo en todos los canales que están Alejandro, en Suecia hay gente en India hay gente en Brasil que están conectados también ¡Muchos saludos desde allá! ¡Eso es! ¡Gracias a todos los hermosos que están conectados con nosotros! ¡Gracias a todos los hermosos cantantes! ¡Gracias a todos los hermosos cantantes! ¡Gracias a todos los hermosos! ¡Y será hasta la próxima! ¡Vamos al 5 de mayo! ¡A estos tres otros increíbles y hermosos y hermosos musicales como ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Totales! te amo disfruta tu vida seguimos en vivo aquí en Cesta Rock and Pop pero ya nos vamos gracias te amo te amo te amo hermano no olvides conectar en nuestro website cataricenter.com invito a ver lo que estamos haciendo los proyectos en la jungle gracias a todos en Facebook a todas estas personas en Facebook gracias, adiós chao, Alejandrita gracias gracias, gracias Alejandrita ah no olvides de ver mi música herbertquinteros.net me olvides de hacer mi música mi música en iTunes en Spotify Google Play everywhere mi música en YouTube herbertquinteros.net si quieres disfrutar de más música herbertquinteros.net ahí hay más música en YouTube en iTunes para que se vacilen y abran su corazón gracias gracias totales chao chao